Yo quiero dar un más sincero agradecimiento a los organizadores de este importante evento que se está realizando. Conocirse con miradas al futuro, pienso que no es muy sencillo, porque al futuro está anexado de manera directa lo que es la iniciativa pública. ¿Y cómo podemos nosotros reducir esa incertidumbre? La incertidumbre se puede reducir a través de la planificación, a través de la decisión estratégica, a través del fomento de desarrollo. Pero en estos momentos, en un mundo actual, donde hay corrientes diversas, fundamentalmente los que podemos conocer, el voluntarismo y el determinismo, el voluntarismo dice, el destino yo no puedo construir, el destino me pertenece. Y por otro lado está el determinismo. Y dice, ya todo está determinado, tu destino ya está consolidado, y es ese lo que tienes que aceptar de manera permanente y de manera constante. Dentro de esta corriente del voluntarismo, donde nosotros sí podemos, tenemos la capacidad de construir nuestro propio destino, surge una corriente muy a la vienda, muy interesante. Y me parece que ustedes lo han escuchado, lo han estudiado, lo han aplicado, y lo han aplicado, me refiero al tema de las perspectivas. Entonces, cuando nosotros queremos responder esta pregunta, o esta tarea, que va a 2021, hacia el bicentenario, ¿qué es lo que debemos hacer? Abrir una perspectiva. ¿Y qué significa aplicar la perspectiva? Abrir una perspectiva significa construir escenarios, posibles e improbables escenarios. La planificación estratégica, que surge con mucha anticipación, incluso hablase al inicio del siglo XXI o siglo XX, en Harvard, diversos intelectuales, académicos, empiezan a hablar de la importancia de la planificación estratégica. Incluso hoy, se entiende que se conoce mucho como un requisito fundamental para que haga y lo admite cualquier empresa y cualquier país. Pero es esto la pregunta. Si la planificación estratégica es de la panacea, es de la importancia para tener éxito en un futuro cercano, mediano o lejano, ¿por qué fracasan las empresas o las instituciones o los países que se hacen planeamientos estratégicos? ¿Saben por qué? Porque la vida no es una autorradicación. La vida es una película. Hay un filósofo que decía lo único constante en la vida es el cambio. Todo está cambiando. Entonces, cuando se hace la planificación de las ciudades, se hace que dime en cuenta una situación actual que luego se le proyecta hacia el futuro. Por ejemplo, si en esta noche nos dieramos como tarea hacer la planificación de línea para el 2021. ¿Qué no queríamos? Por ejemplo, aplicaríamos el famoso FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Haríamos el famoso FODA pero esa FODA lo estaríamos haciendo dentro de un esquema actual y ese esquema actual la estaríamos proyectando hacia el 2021. Entonces, ahí se funda esa herramienta que es la perspectiva en la que nos permite construir una visión del futuro. Incluso visión del futuro que deberíamos aplicar para construir no solamente la visión hacia el 2021 sino de lo que como quisiera volver al himno sino como quisiera volver al país. Todos tenemos la misma visión. ¿No? Hay un reto. Buscar el consenso. Buscar la coordinación. y hacer una visión del futuro que sea compartida con todos y cada uno de nosotros. Y sin estos momentos como país no tenemos claro hacia donde queremos ir y es porque precisamente no tenemos una visión de compartir el futuro. Y algo parece que ocurre en su vida. Imaginémonos en estos momentos que ustedes son alcalde del IBA. Todos. Cierren los ojos con los visitantes proyectensela hasta el 2021. ¿Qué tipo de IBA quisieran ustedes tener? ¿Qué tipo de ciudad quisieran ustedes tener donde vivir? Ustedes retroceden hacia atrás. Hacia no cuidadlos. Hacia los inicios del año 50. ¿Qué encontramos al regresar a los lugares del IBA? Solamente no olvidemos un poco picante pero que ocurre la infelación. Vayamos a IBA 50 años en el cielo. ¿Qué vamos a encontrar? Una vorágine permanente de migración o de migración permanente. Pedidos de diversas horas. Entonces lo primero que tenemos que pensar nosotros en IBA es reconocernos a nosotros mismos. en esta noche le hacemos una pregunta ¿cuántos son IBA? Que levante la mano de aquel IBA ¿de qué generación? ¿Masamoreras de verdad? Primero porque ya hay y menos de segunda generación y de tercera generación pero las primeras generaciones son muy pocos. No sé si se habrán muertos no sé si se habrán de aquello pero lo que sí son muy pocos. Aquí por ejemplo han levantado la mano muy pocas personas. Entonces lo primero que tenemos que hacer como IBA para 2021 es reconocernos primero a nosotros como corazón. Se amó mucho y se ha dado la vida permanente de las grandes oveanas que vivieron aquí. ¿Producto de qué? Producto del centralismo. ¿Producto de qué? De la desigualdad y de los encuentros culturales que hay en nuestro país. Y está relacionado directamente con otra palabra rara que es la identidad. Hay debates nacionales y en este caso trasladando lo mismo. Antes se hablaba públicamente exclusivamente del mestizaje en el entendido que casi toda la población caravana era la mezcla del europeo asiático o la autóctua. Pero no es así. Hay naciones como la Ibar que se mantienen intactas en su cultura. por lo tanto no es válido que hablemos ya de identidad sino de interculturalidad. Y esa interculturalidad debe de permitirnos que los que vivimos en Viva por diversas razones debemos de entendernos y reconocernos. ¿Qué lo debemos hacer entonces? Identificar al nuevo elemento. Y ese nuevo elemento va a tener un comportamiento o una relación muy diferente al elemento que yo he tratado. Va a tener un comportamiento cultural diferente. Yo también como dijo Marco cuando me presentó soy congresista porque soy adriano pero sí soy profesor universitario. Hizo clases en diversos cobrados como aquí en Moza Marcos en la Facultad de Ingeniería Electrónica y también a veces en la Universidad de la Unión en la Vía Real que no funcionaron mi vida. Y cuando a veces me toca ir a clases en la de la Unión corto camino por Corón los domingos ahí porque la empresa dentista los domingos me alcanza pero ahorita la clase los domingos. ¿Qué creen que me encuentro a la Índo o no? Encuentro a personas amigos como si eran los nuestros con costumbres totalmente diferentes a Nevaros Altos. Nevaros Altos aún se sigue tratando la tradición de Pecón de un solo caño las costumbres entre el Vaz entre el Hoyo pero ¿qué encontramos en la zona salada en el suburbio de Lima? Por ejemplo en esta zona específica de la zona importante ¿quiénes creen que en esta época de febrero y de Lima tienen terror a nosotros los provinciales de la Unión de Polisa ¿saben qué? Los árboles ¿por qué creen que los árboles tienen miedo? por las famosas yucasas yo estoy con paisanos de Casamara incluso se meten hasta los barques y se toman un árbol se toman un árbol ¿para qué? para celebrar sus famosas sus famosas y un marzo entonces lo primero que tenemos que hacer en el IIMO es reconocer los comunidades y luego tenemos que ambientarnos a lo que queremos en el entorno que nos envuelve y nuestra circunstancia yo escucho mucho cuando se habla de Lima solamente ver el desarrollo de la infraestructura el tren eléctrico temas viajes tema de playa Lima tema de lo que ahí escuchábamos acá hay un candidato como un río escuchábamos ver el bono riego todo lo que existen ¿saben? entonces obra de infraestructura pero cuando escuchamos el tema de cultura muy poco escuchamos lo que estamos hablando en este momento de la identidad ¿ustedes se van a pensar en qué Lima quisiera convivir? hemos escuchado el concepto de ciudad Lima Lima es la ciudad capital no es cualquier ciudad cuando ustedes viajan a otros países no muy lejanos de Estados Unidos cada ciudad tiene su propia identidad Detroit tiene el concepto de ciudad industrial Miami morida tiene el concepto de ciudad y estado de turismo Charlotte Chicago cada quien tiene su propio concepto de ciudad país Madrid una de las capitales más hermosas que existe en Europa es Praga la República Checa en Toledo no el es que existe en Toledo sino Toledo en España donde se tiene el concepto de ciudad entonces acá en Lima lo primero que tenemos que hacer es también pensar el concepto de ciudad ¿en qué Lima tenemos una gran ventaja geopolítica? somos el centro del Asia Pacífico si ustedes cuando algún día tienen la oportunidad de ver por ejemplo el HAB de lo que significa el tema relacionado a las aerolíneas ustedes se van a encontrar de que Lima prácticamente es el corazón para muchas salidas de aéreas a nivel de toda Sudamérica y Europa somos un HAB entonces eso es lo que tenemos que definir ¿en qué ciudad queremos vivir? y por supuesto la identidad de la provincia hay muchos problemas que ustedes no conocen que es necesario y lo voy a mencionar porque no es el objeto de esta conversación por ejemplo el tema del desarrollo humano ustedes se van a pensar que en Lima hay distritos que han definido su limitación geográfica uno de estos antiguos como es Caraballo hasta ahora lo tiene definido su circunstancia San Isidro y Magdalena están peleados por temas de vínculos y por otro lado también encontramos otro problema que ya en virtud de lo que hay que también solucionar que es el tema de la ciudad ciudad el otro tema es el tema del transporte y por supuesto algo muy importante que tampoco debemos de detrás del agua son los servicios básicos acá quiero llamar la atención porque es importantísimo que lo sepamos en esta noche y que muy poco se hable que es el tema del agua ¿quién es el agua principal y subvencionador del agua del mundo? hay en la cuesta de Chión y en la cuesta de Llorima y en la cuesta de Lloro y también de Pachatamán y de Llorima pero hay un tema muy peligroso que muy poco se está hablando estamos hablando del desarrollo del vino estamos hablando del desarrollo de la bloquea infraestructura hotelera de transportes físicos de fierro y cemento pero nos estamos olvidando de proteger algo más importante que tiene Lloro que son sus afluentes de agua y entre ellos el río Río ¿cuántos ustedes han escuchado algún político decir hay que ayudar a salvar el río Río? hay un cerro que se llama Taborate aquí muy cerca de Lima que está con el Chilin que almacena aproximadamente 700 mil toneladas de relave de dinero a punto de caerse sobre el río Río ¿alguno que se han escuchado ustedes? ¿seguro que no? ¿saben por qué? porque lo tapan porque lamentablemente en el Perú y en el INTA específicamente se tapan los problemas bajo la fuma cuesta 12 millones de dólares evacuar todos esos relaves y lo peligroso es que si esos relaves caen sobre el río Río se podría generar un gran nique con una acumulación de 40 millones aproximadamente de metros cúbicos de agua que según los estudiosos dicen que luego si desde eso se produce una plancha se rompería que se dice habría muertes muchas muertes más de una noche que la vida pero ahí no queda lo triste o lo peligroso ¿ustedes se imaginan un día sin agua o 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 un día sin agua pero sin embargo más énfasis estamos dando a la sobra de infraestructura que son positivas no lo digo pero no se está poniendo énfasis que por el día de la misma yo quería en esta noche llamar la atención de ustedes porque si no vemos esa misión hacia 2021 señores no va a haber 2021 si nuestro río Lima colapsa y ocurre este desastre y nuestro río Lima muere Lima muere y no va a haber 2021 por eso yo quería aprovechar la oportunidad para llamar la atención de ustedes que es importante que pongamos permanentemente la agenda de este tema otro tema la defensa del medio ambiente ¿ustedes se han puesto a pensar qué tipo de aire respeta en Lima? ¿se han puesto a pensar la contaminación del río que existe? cuando le hemos pedido a dosis de a mil que nos chequee el aire de los combustibles más tóxicos que hay en Lima a la de Plana Lima hay muchos que contienen plomo aún todavía muy poco se dice hay que poner sensores no solamente decir que no toquen el clave sino que no invitan emisiones tóxicas el río Lima hay grandes empresas industriales que votan su deseo para mí estimados amigos estos son los temas suficienciales porque aquí ya me pasaron un castellito que tengo que concluir pero es importante en estos pocos minutos que me han dado la oportunidad para apoyar al tradicional es que primero lo que tengo que hacer es construir una visión como partida del futuro de Lima segundo ver el reconocimiento entre todos y cada uno de nosotros Lima no es la Lima homogénea es heterogénea hay cinco Limas dentro de una sola línea hay otro tema relacionado con lo que es la parte de la defensa del medio ambiente culturalidad la infraestructura se construye el Perú tiene muy buenos ingenieros civiles el Perú tiene muy buenos arquitectos si yo como soy ingeniero electrónico también puedo decir por ejemplo que convirtamos en Lima en una ciudad digital que hay un corte spot y morifar en todo Lima incluso una vez los puse en el Congreso para que Lima se convierta en la ciudad tecnológica del Pacífico Sur ¿por qué? porque hay que encontrar una identidad hay que encontrar el sentido de la ciudad de Lima si eso no ocurre estimados amigos no vamos a tener una sociedad donde todos podamos encontrarnos y reencontrarnos y reconocernos y morir el armonio muchísimas gracias